Hola amigos míos, bienvenidos a mi canal. Soy Rubén de Pintores Madrid y Sácale Músculo a Tu Vida. Bueno, hoy nos vamos a enfrentar a esta gran humedad. Hoy vamos a pintar un salón, pero primero tenemos que ir resolviendo este problema de la humedad. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es mirar bien que ya esté seca, totalmente seca para poder repararla correctamente. ¿Vale? Es muy importante que para trabajar en ella ya esté seca. Bueno, vamos a empezar a raspar todo lo que esté por ahí suelto o frágil o débil o descascarillado. Como ven, antes que todo he puesto una cinta en el rodapié o el guardaescobas y un plástico para que así caiga todo lo que es los escombros y lo que estamos raspando en él. Que no pasa nada si no ponen nada porque luego lo puedes barrer también. O sea, es opcional. Puedes poner algo o tampoco puedes poner nada y barrer una vez que lo tengas raspado. Yo normalmente lo raspo y protejo antes porque así ya envuelvo todo dentro del plástico y ya lo tiro a la basura. Pues revisamos bien, revisamos bien todo para rasparlo de esta manera. Todo lo que esté por ahí débil. Lo descascarillado. Luego, tenemos que sacar todo lo que esté frágil hasta que ya veamos que todo lo que queda en la pared está bien duro y fuerte. Y revisamos bien, que no se quede nada por ahí suelto. Esos enchufes los vamos a quitar mejor. Luego vamos a barrer la zona afectada con una escoba o una brocha seca y el siguiente paso es darle un producto que se llama anti-humedad. Esta pintura anti-humedad es al disolvente, o sea, que va a oler mucho. Si quieren pueden usar una mascarilla, pero es muy efectiva. Así se va a pegar todo y va a quedar neutralizada posibles futuras humedades. Le damos así con un rodillito y es peludo mejor porque te va a rendir un poco más que con una brocha. Como vieron, ya quité los enchufes porque es mejor trabajar sin enchufes. Le damos a todo lo que vean por ahí, las manchas amarillas, mejor dicho, a toda la zona que hemos raspado y un poquito más para arriba. Se pueden pasar un poquito con este producto. Este producto lo consiguen en las tiendas de pintura. Preguntan por anti-humedad, quitamanchas y ahí le van a dar el producto correcto. Que sea, hay al agua, pero yo me inclino más por este que es con disolvente. Lo único malo es que huele un poco y si usas mascarilla mejor. Y el siguiente paso, una vez que ya está seco todo lo que es el quitamanchas anti-humedad, es emplastecerlo con agua plaz o masilla para emplastecer. En este caso estamos usando agua plaz de toda la vida. Le damos así con la llana de esta manera que vamos enluciéndolo, dejándolo lo más liso posible, lo más parejo. Intentar no dejar por ahí grumos que quede todo planito la primer mano. Ahí lo van viendo como lo estoy haciendo yo. Luego les voy a mostrar porque de pronto la llana es muy difícil que la manejen ustedes. Entonces les voy a mostrar cómo se hace con espátula también. Si ven algo por ahí o alguna piedrilla la quitan antes porque si no nos va a dificultar el trabajo porque va a quedar con la piedrilla se raya y no se deja emparejar bien. Entonces si ven algo sucio, una piedrita o si quieren le raspan antes con una espátula suavecito lo que vean por ahí piedrillas o lo que vean por ahí sucio. Y así le van quitando todo, lo van limpiando con la espátula. ¿Ves? Vamos a hacerlo sin llana para que vean cómo se hace con espátula que yo sé que es un poco más fácil. Lo que pasa es que se tarda más con la espátula. Pero bueno, les voy a demostrar que con una espátula también lo pueden hacer ustedes. No tienen que conseguir una llana. Con que consigan dos espátulas un poco así como estas de anchas se puede hacer perfectamente también. Es un poco más fácil porque ya vas dejando lo que vas poniendo lo vas dejando así ilícito de una vez. Y ahí va quedando. Esto es la primer mano. Le vamos a dar dos manos. Una vez que seca le damos la siguiente. Les voy a mostrar todo el procedimiento porque es muy importante que lo vean amigos míos para que vayan viendo desde el principio hasta el final cuantas manos hay que darle. Entonces es mejor que lo vean todo. La manera correcta en que lo hacemos. Alrededor del enchufe con la espátula se les va a dar un poco mejor. No es tan complicado. Seguro que van a poder hacerlo amigos míos. Eso es. ¿Ves cómo se va haciendo con la espátula de fácil? Le pueden hacer de dos maneras. Pueden ir dejándolo ya listo cada cada espatulazo que den o pueden cargar o pueden cargar toda una zona de pared y luego hacer como estoy haciendo yo peinar las rayas que vayan quedando. De todas formas si les queda alguna raya no pasa nada porque cuando seque van a tener que rasparla un poco. Mira, así quedó la primera mano. Ahí les hago una toma para que lo vean. Luego ves como lo estoy raspando yo las rayas que han quedado cuando ya está seco le van raspando así todas las rayitas que ya han quedado. Ya queda otra vez liso y le damos la segunda mano. Esta vez lo voy a hacer todo con la espátula porque me imagino que ustedes no van a tener una llana a mano y no van a comprar una llana solo para esto. Los que puedan hacerlo con llana pues adelante. Va más rápido. Bien. Yo he quitado la cinta y el plástico del rodapié porque luego una vez que le demos ya la última emplastecida le vamos a pasar con el dedo ahí encima del rodapié para rellenar ahí la esquinita de entre pared y la baldosa de rodapié. Le pasamos un poco de agua a plaza ahí también. ¿Vale? Esto se tarda un poquito pero es importante que lo vean. ¿Cómo lo estoy haciendo? Pues la segunda mano es una de las cosas más importantes. Esta va a quedar más lisa porque ya no tiene tantos huecos ni tantos escalones de lo que hemos raspado. Ahí va quedando terminado. Poco a poco. Yo me inclino más por dejarlo en cada espatulazo que dé dejarlo ya terminado y así lo voy dejando ya. De las dos maneras vale. Lo puedes cargar una parte y luego te devuelves sin agua a plaza en la espátula le vas peinando. Vas limpiando las rayitas o rebabas que vayan quedando. Eso ya se dan maña a ustedes como vean. recuerden raspar una vez que esté seca antes de dar la segunda mano dale una raspadita antes o una lijadita pero que no hace falta lijarle pasas la espátula así quitándole lo que es las piedrillas las rayas que resalten porque si no se te va a ensuciar la masilla se te va a ensuciar el agua a plaza y no va a haber manera de que quede bien liso porque si hay piedrillas te van a quedar rayas y no va a quedar bien y vas a tener que volver a emplastecer entonces mejor ráspelo antes amigos míos ya casi lo tenemos eso es vale ahora el siguiente paso es lijar nos conseguimos un taco de lija o una lija un poco fina que no sea gruesa porque si no nos va a rayar la pared que sea un intermedio más fina que gruesa vale una lija de 120 pues vale bien pregúnten en la tienda de pintura una lija de 120 y te van a dar un taco de lija de esa medida lo lijamos bien así que no quede ni el escaloncito que deja de la espátula que quede liso totalmente una vez que lo tenemos lijado lo barremos así un poco el polvo que si no se nos ensucia la pintura y ahora vamos a darle solo al parche con la pintura que va a quedar terminado vale le damos solo al parche esto se llama desparchar le damos a lo que hemos emplastecido una manito en este caso el color que vamos a pintar este salón es este morado o violeta está muy bonito entonces lo que hacemos es darle una mano primero para que se chupe la pintura del agua plaza eso es porque siempre donde tú emplastezcas hay que dar dos manos si no se va a notar ahí como más que se ha chupado más la pintura entonces no va a quedar pareja ya la tenemos pintada la parte de arriba la tenemos que recortar ahora porque ya vamos a proceder a pintar toda la pared así va quedando el resto del salón ya le tenemos nos queda solo esta pared que es la que tenía más lío aquí como tenemos una moldura despegada de la pared nos tenemos que buscar un rodillito que quepa detrás de esta moldura y la brocha también que quepa por ahí vale una vez la tenemos todo recortado los lados la parte de abajo los aguaplaces ya con una mano vamos a buscar el rodillo grande y nos vamos a poner a darle de arriba hasta abajo la parte que hemos arreglado o reparado también le pasamos de arriba hasta abajo le vamos a dar dos manos luego les enseño como ha quedado de chulo el salón ha quedado elegantísimo este color combina muy bien con el blanco con la moldura con el techo blanco con las puertas blancas con el suelo claro con los cuadros si hubieran cuadros blancos quedaría muy bonito bueno entonces les digo como tienen que peinar aquí estos son paredes lisas entonces tenemos que descargar el rodillo muy bien y una vez que lo tengamos descargado y esparcido por toda la pared la pintura la pintura el rodillazo cuando lo tengas descargado procedemos a peinarlo cuando ya el rodillo no tenga pintura peinamos peinamos para que vayan quedando lisas y no vayan quedando la marca del rodillo o sea me refiero tú cargas el rodillo te voy a explicar bien lo cargas y una vez que lo tengas cargado ese rodillazo esa cantidad que está en el rodillo la esparces hasta que ya se vaya quitando toda del rodillo una vez que ya se haya quitado toda del rodillo empiezas a peinar esa zona sin pintura o sea sin pintura del rodillo una vez que ya no tenga pintura del rodillo ahí es cuando se peina porque mucha gente me imagino que le va a dar a toda la pared y luego va a empezar a peinar no así no es cada rodillazo cargado cuando lo descargues empiezas a peinarlo y así va quedando terminado porque es que si lo haces toda la pared no vas a alcanzar se te va a secar antes y va a quedar la huella del rodillo espero que me hayan entendido cualquier duda me dejan en los comentarios yo con mucho gusto les respondo ves ahí ya no tiene pintura al rodillo ahí estoy peinando de arriba para abajo de arriba para abajo y así va quedando terminadito si ven algo sucio lo quitan porque a veces hay piedrillas o lo que sea y lo quitan con el dedito luego les dejo un video como se prepara el agua plus y la pintura al final del video ya está y así quedó terminada la pared reparada la humedad mira que bonito ha quedado miren como ha quedado la humedad ni se nota nada lo que si tienen que es resolver el problema de humedad porque si va a volver a salir si no lo arreglan va a volver a salir en un tiempo en este caso ya los clientes ya habían arreglado el problema y esto ya es con los muebles puestos las plantas todo mira que bonito el pasillo también lo hemos pintado quedó genial les voy a enseñar un poco como quedó terminado todo el salón porque es que nos hemos centrado en la humedad solo pero mira que precioso quedó ya con los muebles los cuadros espejos el caballo la entradita también la pintamos y ya está amigos míos este ha sido el vídeo cualquier duda me preguntan espero que les haya gustado un saludo hasta la próxima chao chao